¡Ey! ¿Qué onda mis locos y locas? ¿Qué rollo cómo andan? Espero que anden al 100 Aunque de fondo tú tengas Ironside, no vamos a hablar de Ironside el día de hoy Vamos a hablar de lo que viene en el título, que hemos sido seleccionados para ser partner de ABBA Otra vez, partner de otro juego, ya vendría siendo mi segundo juego apenas, segundo juego siendo partner El primero fue Ironside, que estás viéndote en pantalla, pero el siguiente va a ser ABBA Vamos a ver si en este sí me ponen caso y no como el anterior, pues chinga su madre Gamigo que me mandó a la vez Pero bueno, vamos a hablar un poquito de qué beneficio nos va a traer que seamos partner de ABBA ¿Por qué le digo seamos? Porque lo primero que yo coloqué al momento del formulario que me pedían ¿Por qué quieres ser partner? Y yo simplemente me puse acá modo santito, modo buena onda Pues que quiero traerle información a la comunidad hispana y quiero traer lo mejor Levantar la economía en México y pavimentar las calles Y al final me dieron pues el acceso a ser partner de ABBA, yo creo que mi discurso sí sirvió No, no te creas, pero sí, la verdad, motivo que yo quiero ser partner de un juego Es para traer a mi comunidad hispana las noticias y novedades que dicho juego nos puede traer Porque la mayoría de estos juegos simplemente son conocidos por gringos o cosas así Trae información en inglés y al final uno quiere información pues en español Simplemente por eso quise ser partner de ABBA No tanto por meterme a viciar 24-7 y no salir del juego y no probar otra cosa porque ya soy partner de este juego No, simplemente quiero traerles información a ustedes de este jueguito y ver qué tal lo va llevando Y un pequeño adelanto que les doy y un pequeño beneficio que vamos a ir teniendo con este ejemplo Que les voy a poner es que el día de mañana viernes o el día de hoy Si lo estás viendo ese mismo día porque este lo voy a subir hasta el día de mañana Ya saben que tardo un montón en subir videos por mi internet Pues bueno, el día viernes a sábado a los partner nos van a dar la posibilidad de poder probar el juego Espero poder jugar en ese tiempo porque últimamente estoy un poquito ocupado Pero voy a tratar de entrar a jugar unas horas y traerles todo el contenido que pueda Estar de pieza a cabeza examinando este juego Viendo las armas, viendo los mapas, viendo los gráficos, viendo un montón de cosas Obviamente va a traer errores porque no están dando acceso anticipado Aparte a un acceso anticipado que ustedes van a tener el 26 de noviembre Aparte que pues ustedes van a jugar una beta el 26 de noviembre De verdad un acceso anticipado de pruebas Pues nosotros lo vamos a tener mucho antes de eso y aún con más errores Pero es obviamente que vamos a tener errores Pero no hay ningún problema Simplemente es para ver cómo se está desenvolviendo el juego y cómo va a ser Así que pues chicos, ya lo saben Vamos a ser partners de ABBA Y van a tener todo contenido, exclusividad, noticias en español en este canal Así que si tú quieres saber todo sobre este jueguito Quédate, suscríbete Si hay cambios los voy a estar notificando Si va a haber futuros actualizaciones lo voy a estar notificando Y si hay problemas también lo voy a estar notificando Todo tipo de información referente a este juego Lo van a tener en el canal Desde ahorita les aviso Y si un creador de contenido con unas características de tener más de 500 subs Quiere ser parte de los socios, de los partners Abajo en la descripción vas a tener un link en el cual tú te puedes postular para ser partner Sería muy interesante tener más socios en esto La verdad no me quiero quedar yo con todo el pastel No, que compartirlo entre todos Porque mientras más partners seamos, mientras más socios A más cantidad podemos ir llegando y más puede crecer el juego Y esto nos va a beneficiar a todo mundo Así que si tú quieres postular y crees que tienes lo necesario para poder ser partner de este juego Pues simplemente entra abajo en el link y en ese pequeño formulario Ahora si mis locos, pues yo me despido Espero que les haya gustado esta noticia Y espero que les guste mucho este juego Porque yo sé que hay muchos seguidores antiguos de este juego Que ya lo van a poder tener Y pues sin decir nada más Pues aquí lo van a seguir teniendo Ahora si mis locos, yo me despido Nos vemos en la próxima Y chao, chao